En este vídeo vamos a hacer la receta para cambiar las estadísticas de las infusiones. Hasta ahora sólo podíamos cambiar las armaduras y las armas ascendidas. Para ello necesitábamos una insignia o una inscripción dependiendo de lo que queríamos cambiar, 5 pegotes de ectoplasma y una antología de los héroes. Actualmente cambiamos mucho de equipo y eso también incluye las infusiones. Tenemos distintos tipos de infusiones, las que podemos fabricar directamente en fractales. Luego tenemos las infusiones poliluminescentes, que sería como esquinear una infusión. Y la infusión fantasmal, que ésta se conseguiría en Raid. Y luego tenemos la de Masiete, que también se puede conseguir en fractales. Como podéis observar, tengo la forja mística abierta, pero no sale ninguna de las infusiones, ni la de Masiete ni la infusión fantasmal. Eso significa que no podremos cambiarle las estadísticas de esta manera. Para las infusiones de fractales necesitaremos una antología de los héroes, dos matrices fractales integrales y 25 unidades de cualquier material T6. Como ésta es una infusión de potencia, solo nos van a dejar elegir las demás. Y las sangres T6 y los colmillos T6 no estarán disponibles para que podamos elegirlos. Con la infusión de daño de condición nos pasará lo mismo. Nos dejará elegir aquellos materiales T6 que sirvan para cambiar las estadísticas. En este caso, los venenos y los colmillos no estarán disponibles. Las infusiones poliluminescentes tienen otra receta diferente. Lo que realmente hemos hecho ha sido esquinear una infusión de fractales. Vamos a necesitar la infusión, una antología de los héroes, 5 monedas místicas y en este caso funciona exactamente igual. Necesitaremos cualquiera de los T6. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y recordad que podéis encontrarme en las redes sociales. También podéis visitar el blog en el que pongo de vez en cuando artículos muy interesantes. Pues esto es lo que os quería comentar. Y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.